Muchas gracias a los amigos y amigas de la prensa por acompañarnos. El día de hoy hemos sostenido una reunión con el canciller de Brasil, don Ernesto Araujo. Hemos tocado varios temas de agenda común. Creo que podemos destacar nuestra firme convicción de seguir trabajando por una democracia tanto en la región centroamericana como en el resto de América Latina, donde podamos todos los países enfrentar los retos que tenemos como región, pero también la posibilidad de que tengamos una democracia plena en todos nuestros países. Hemos tocado temas regionales de Centroamérica como la participación en SICA de Brasil, el interés que hay de hacer algunos acuerdos comerciales con Mercosur y también que podamos nosotros ampliar nuestro intercambio comercial con nuestros hermanos brasileños. Quiero darle la palabra a mi buen amigo Ernesto Araujo para que se hable con ustedes, pero como parte de esta reunión también hemos recibido una cordial invitación del presidente Jair Bolsonaro para que el presidente Juan Orlando Hernández pueda visitarle en Brasil en los próximos días en una visita de Estado. Así que muchísimas gracias a todas y a todos y les dejo con el canciller Araujo. Yo he recibido acá por el canciller Lisandro y para reanudar una relación muy de hermandad, Brasil-Honduras, pero que necesitaba, me parece, ese tipo de conexión. Habíamos estado juntos en Brasil hace un par de meses y ahora acá creo que eso marca una nueva etapa, luego también de la presencia del presidente en la toma de posesión del presidente Bolsonaro. Y ahora con la invitación que trajimos y que esperamos pueda cumplirse pronto para que el presidente Orlando visite a Brasil. Desde 1971, según estoy informado, no había una visita de canciller de Brasil a Honduras. Creo que eso hace ese momento un momento especial, no porque sea yo, pero por el mensaje que traigo de Brasil, por la disposición de ese gobierno de Brasil de crear una parcería muy firme, muy productiva con Honduras. En la parte de la defensa de la democracia que mencionaba el canciller, que es absolutamente esencial, la base del funcionamiento de las sociedades, ya no admitimos ninguna otra base que no sea la base democrática, que lleva hoy el desafío también del combate al crimen organizado, por todas las conexiones que desgraciadamente existen entre regímenes totalitarios todavía existentes en el continente, con el narcotráfico y otros tipos de criminalidad. Así que tenemos que coordinarnos los problemas que existen en esa área, ya no son problemas individuales de cada país, son problemas colectivos, y tenemos que tratarlos a nivel colectivo, en la coordinación, sea bilateral, sea regional, sea hemisférica. Y Honduras, Brasil, creo que estamos siendo parceros muy importantes de eso, en esos temas en la OEA, por ejemplo, o en el Grupo de Lima, en la defensa específica de la democracia en Venezuela, y en otras partes también del continente. En la dimensión económica, Brasil también está en un momento de apertura económica, de generar nuevos acuerdos, de generar nuevas oportunidades, es abrir caminos después de un largo periodo de una economía muy aislada, una economía muy cerrada. Así que queremos impulsionar también un acuerdo comercial con Honduras para aprovechar esas oportunidades, aprovechar las oportunidades de inversión que existen, hablábamos un poco de eso. El panorama mundial de flujos de inversiones se está alterando, de maneras que pueden venir en beneficio de países latinoamericanos, tenemos que aprovechar ese momento con más integración, con una visión nueva, con una visión ambiciosa de lo que podemos hacer entre nosotros. Y discutimos varias áreas de cooperación, Brasil-Honduras, queremos dar prioridad total a esa cooperación en áreas como la cooperación judicial, por ejemplo, la cooperación en todo lo que atañe a la transparencia, al combate a la criminalidad, pero también en la parte económica, en la parte de biocombustibles, que discutimos bastante, que representa una oportunidad enorme para ambos países. En el sector tan importante para ambos del café, donde somos grandes productores y compartimos todos los intereses, de manera que tenemos una agenda muy amplia, que la vamos a ejecutar con decisión, en base a valores compartidos, en base a una convicción compartida del momento especial que estamos viviendo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, para nosotros, como decía el Canciller Araujo, poder negociar, ya sea Brasil-Honduras, SICA-Brasil o SICA-Mercosur, es importante porque eso nos da una apertura a un mercado tan amplio como lo es Brasil y a un mercado que Brasil le interesa como es Centroamérica. Yo creo que nosotros debemos de potenciarnos como región, pero también individualmente como país, buscar las oportunidades de comercio que nos permitan el intercambio comercial y sobre todo de tecnología que podamos tener con países tan avanzados en la región como lo es Brasil. ¿Pero ya hay una decisión de venir desde SICA? Se están analizando, recuerden que Honduras tiene la presidencia pro-témpore de SICA en este momento, es uno de los temas que está en discusión, si se hace SICA-Mercosur, porque también es una discusión dentro de SICA, pero hay una determinación de diálogo entre Brasil y Honduras para buscar una avenida de un tratado de libre comercio. Sí, respecto a la infraestructura, algunas empresas brasileñas que tenían mucha proyección en el exterior se han retraído en los últimos años, así que hoy por hoy es un sector que, claro, con gran interés, pero la capacidad de presencia de las empresas brasileñas ha sufrido un poco, pero para el futuro, por supuesto, sería algo importante. En Brasil estamos con una política de inversión muy firme, infraestructura, es otro sector que ha sufrido de retraso durante muchas décadas y hay todo un renacimiento de ese sector en Brasil, así que también hay mucha concentración en el mercado interno, en ferrovías, en hidrovías, puertos, en Brasil lo que a veces deja poco espacio para inversión afuera, pero diría que a mediano y largo plazo habrá mucho interés en eso, seguramente. Rony, con el tema de la visita del Estado del Presidente Hernández a Brasil, estará solamente por definirse la agenda tanto del Presidente Bolsonaro como del Presidente Hernández, para concretarlo hemos recibido a bien la invitación que ha portado el Canciller Araujo, y yo sé que para el Presidente Hernández es de mucho interés, recuerda que el Presidente Hernández estuvo en Brasil para la toma de procesión el 1 de enero del año pasado, 2019, del Presidente Bolsonaro. Aquí se hizo un diálogo donde también participó Estados Unidos y Brasil sobre una estrategia de acercamiento entre los países y es parte de lo que continuaremos haciendo en esta estrategia que se ha planteado con Brasil. Así que puede ser una posibilidad muy cercana, que resultan eficientes y eficaces en Brasil, sea a nivel de intercambio de experiencias, o sea, hay muchas posibilidades con distintos matices de cooperación en seguridad. En base a la convicción de que es en Brasil el tema número uno quizás de prioridad para la gente, para la población, es la seguridad y el combate al crimen. Así que cada día se generan, creo, nuevas capacidades, nuevas ideas, y que queremos compartir porque sabemos que también es un desafío para Honduras. Así que no solamente creo que podemos aportar muchas cosas, pero también aprender con experiencias de acá. Energía, sí. Bueno, quizás en este caso, al igual que de infraestructura, estamos también en un proceso de recuperación de capacidades en Brasil y sin prejuicio de en el futuro tener inversiones, volver a tener inversiones afuera en esa dimensión. Pero con algo específico que hace parte de lo que hablamos, que son los biocombustibles. Nos parece que si tenemos una mirada estratégica de países que pueden ser o que ya son grandes productores de biocombustibles, como Brasil, Honduras, así como otros alrededor del mundo, podemos ampliar muchísimo el mercado para el etanol, para el biodiesel, con una doble ventaja, por una parte de reducción de emisiones, por otra parte de generación de empleo. Son inversiones que ahorran también combustibles fósiles, pero al mismo tiempo con un impacto social, un impacto económico quizás más grande que de otras energías alternativas, porque generan renta, generan empleo en el sector agrícola. Así que quizás en esa área de biocombustibles podemos ver una gran parte del futuro de la cooperación energética que tenemos. En áreas que se pueden explorar hay temas de puro, por ejemplo, hay una importante importación de puros en Brasil, de puros hondureños. Esto tiene que ver ya con un comercio que se está dando. Obviamente en este momento tenemos una balanza desfavorable para Honduras, pero recordemos que Brasil ya es un país que produce tecnología y produce industria de primer nivel, y hay importaciones que se hacen, pero para nosotros el explorar las posibilidades de intercambio de otros productos es importante. Sé que también hay un tema minero que ha estado en intercambio, algunos productos que tiene Honduras, y otras áreas que tenemos que seguir potenciando para poder ampliar ese mercado y oportunidades que podemos tener con Brasil. Y en el tema de seguridad que Claudia decía, yo quiero agradecerle públicamente al canciller Araujo, porque Brasil ha colaborado con la oportunidad para jóvenes hondureños en diferentes áreas de estudios a través de becas, y en el área de seguridad específicamente el año pasado tuvimos la primera vez que dos oficiales hondureños se gradúan de las academias militares de Brasil, tanto de Fuerza Aérea como del Ejército, y en estos momentos técnicos brasileños trabajan con Juntos Técnicos Hondureños de la Fuerza Aérea Hondureña en el mantenimiento y reparación de aeronaves, y dos de ellas serán aviones ambulancias que se están haciendo para que puedan servir al pueblo hondureño. Así que es parte del apoyo en el tema de seguridad, agradecerle de nuevo al canciller Araujo su presencia en Honduras, valoramos muchísimo la relación con Brasil, y sabemos por los diálogos que hemos sostenido hoy, por los diálogos que habíamos sostenido en el pasado, de que realmente estamos en una relación de amistad muy estrecha, de unos aliados estratégicos en la región, y para nosotros Brasil sigue siendo un referente en muchas áreas, de las cuales estaremos dando y tomando ejemplo, y seguiremos tomando ejemplo. Agradecerle su presencia en Honduras, lo único que lamentamos es que sea por muy poco tiempo, pero siempre valoramos la visita de amigos.